Durante los diferentes operativos de restricción vehicular sanitaria que realiza la Policía de Tránsito en conjunto con las diferentes autoridades, detectan gran cantidad de conductores sin su licencia de conducir. En solo tres días sorprendieron a 45 conductores por no tener este documento. Así lo detalló el jefe regional, Maynor Picado, quien informó que el lunes se realizaron 27 infracciones por restricción y 9 a conductores sin licencia. Para el martes, 54 infracciones por restricción y 22 conductores sin licencia. Y este miércoles ya llevaban 24 boletas por restricción y 14 sin licencia. Para el día lunes cerramos a las 5 de la mañana con un total de 27 boletas por restricción, 9 por conductores sin licencia y 68 por otras. Para el día martes cerramos con un total de 54 infracciones por restricción, 22 por conductores sin licencia y 104 por otras. Y para el día de hoy lo que llevamos en transcurso de lo que fue noche y mañana, llevamos un total de 24 boletas por restricción, 14 por conductores no inscritos o no tienen licencia y 110 por otras multas. ¿Es importante que tomen cuenta? Es importante hacer llamado a la ciudadanía, que es el tema digamos de que la restricción, recordemos que son 110.000 colones, decomiso las placas y tienen 6 puntos a la licencia. En el caso de un conductor novato se quedaría inmediatamente como medida cautelar, se le retira la licencia. Entonces para que tomen las valoraciones del caso, se está sorprendiendo mucho conductor sin licencia, que se les decomisan las motocicletas en el caso de motocicletas. Entonces para que hagan las valoraciones correspondientes y un llamado especial para que no salgamos y respetemos lo que es el tema de restricción. Le recordamos que entre hoy y el domingo la restricción vehicular sanitaria es todo el día. Este miércoles solo se permite la circulación de vehículos con las placas finalizadas en 0 y 1, siempre y cuando sea con fines elementales de abasto de alimentos, ir a una farmacia o a un centro de salud. Este jueves serán las 2 y 3, el viernes las finalizadas en 4 y 5, el sábado las 6 y 7 y el domingo finalizadas en 8 y 9. Quienes deban trabajar lo pueden hacer presentando la carta respectiva que han utilizado en días anteriores. Los servicios express igualmente pueden trabajar.